Bienvenidos a otro episodio de su programa Alternativos. Estoy muy feliz de estar otro martes aquí con ustedes. Antes de empezar, otra vez les recuerdo, la gran noticia increíble es que ya tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como arroba alternativos guión bajo canal 10. Si no han activado las notificaciones en YouTube, corran y actívenlas. Y en Spotify también para que les lleguen todas las notificaciones de los episodios que vayamos subiendo todos los martes sin falta. Y ahora sí, si ustedes me han escuchado en los episodios pasados, sabrán que yo pienso, yo he dicho que el entretenimiento no es casual. Y es como una forma de contarte una historia y que te identifiques con esos valores. Y a través de eso, pues de cierta manera manipular cómo piensa la gente. Pero obviamente, pues no todo es malo. Y alternativos no serían alternativos si yo no les trajera el panorama completo. Y hoy justamente quería hablar sobre ese tema porque dije, no, Maru, es que no todo tiene que ser malo. Y el cine es un tipo de arte. El arte también salva vidas, salva mundos, transforma mundos, ya sea la persona que lo hace o la persona que lo ve o el mundo en general. Pero también, pues es lindo, es bueno. Y como todo tiene su lado negro, también tiene su lado blanco. Y hoy ya saben que les traigo a una persona, como siempre estamos acompañados. Él es un cineasta duranguense. Él es director y productor de cine y videos musicales. También es programador de festivales de cine. Y es dibujante bajo el seudónimo de Eulalio. Se llama José Luis Cano, pero yo lo conozco como Cano. ¿Cómo estás, Canito? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Es un gusto estar aquí para platicar de cine, echar el chismecito de cine. Traigo un texto, que ya te lo enseñé, que se los quiero leer porque a mí me gustó un chorro. Y como vamos a hablar de este tema, pues yo creo que se llama Los artistas. Pero yo creo que este texto no nada más va para los artistas, sino para cualquier persona que haga las cosas de corazón. Yo creo que se puede identificar. Los artistas son de las personas más dinámicas y llenas de valor sobre la faz de la tierra. Tienen que lidiar con más rechazos en un año que lo que la mayoría de las personas en toda su vida. Cada día se enfrentan al reto financiero de vivir con trabajos temporales, con la falta de respeto de la gente que cree que deben obtener trabajos reales, y su propio miedo a no volver a trabajar nunca más. Cada día tienen que ignorar la posibilidad de que esa visión a la que han dedicado toda su vida es un sueño muy lejano. Con cada año que pasa, muchos de ellos miran mientras los demás personas de su edad obtienen los valores de una vida normal, entre comillas. El coche, la familia, la casa, el nido, etcétera, etcétera. Pero ellos se mantienen aferrados a su sueño sin importar los sacrificios. ¿Por qué? Porque los artistas están dispuestos a dar su vida entera a un momento. Aquella línea, aquella risa, gesto o aquella interpretación que le robe el alma al público. Los artistas son seres que han probado el néctar de la vida en ese momento, detenido en el tiempo. Cuando entregaron su espíritu creativo y tocaron el corazón de alguien más. En ese instante estuvieron más cerca de la magia y la perfección de lo que nadie jamás puede estar. Y en sus corazones saben que el dedicarse a ese momento vale mil vidas más. Es de David Aker. Me gustó un chorro. Y dije, pues yo creo que Cano también se identifica mucho con esto. Yo creo que es un texto muy acertado. Yo creo que resume el estilo de vida del artista. De cualquier género, ¿no? Sí, de cualquier época, de cualquier parte del mundo, al menos de una gran parte del mundo, sí. Y pues sí, también creo que es la etapa del artista como la mayor parte de su vida. Tenemos que vivir mucho con ese tipo de señalamientos, de observaciones, de estilos de vida de otras personas. Deberías de hacer esto, deberías de considerar un trabajo más seguro. Sobre todo, bueno, yo creo que aquí en Durango es una ciudad bellísima. Tiene panoramas muy increíbles, tiene paisajes preciosos. Pero yo te lo comentaba, ¿no? Y creo que es una plática que tuvimos hace un chorro. Que, pues Cano es un cineasta, es productor de videos musicales y director. Y yo una vez le pregunté, como Cano, con tu talento, ¿por qué no te vas a otra ciudad? O sea, ¿por qué no buscas irte a Ciudad de México, que es donde está la industria más grande? No, bueno, por lo menos aquí en México. Y él me decía, es que no, aquí en Durango sí se puede. O sea, nada más falta gente que quiera. No es como que falte talento, falta apoyar, literal, el talento. Sí, tal cual es como la frase política. De ahí talento, solo falta apoyar. Sí, yo creo que Durango, en mi opinión así personal, este año he tenido la fortuna de viajar mucho por el cine, como laboratorios de documental y así. He conocido gente de muchos estados. Y cada vez reafirmo más que Durango tiene muchísimo potencial. O sea, veo fuera como del cine, así el mundo artístico en general, veo que hay gente en otros lugares, en ciudades grandes o con más apoyo, que tienen la misma cantidad de artistas así como con todas estas ganas de hacer. Y sí, yo lo tengo muy reafirmado, lo tengo muy consciente. Una gran razón de por qué no me voy ha sido también como, yo creo la principal es que me siento también como responsable, junto a un gran grupo de personas, de haber sembrado aquí como ciertas bases, un todo movimiento de cine. Y me siento como muy orgulloso y responsable de seguirlo moviendo, como que no quisiera irme. No estoy cerrado a la idea de irme, pero no quisiera irme sin dejar como muchas cosas más todavía que creo que cada vez están logrando más. He tenido la fortuna, que digo, esto ha sido muy bonito de Durango. Yo desde que inicié, inicié solo con la idea de querer hacer cine. Y afortunadamente esa idea la tuve al mismo tiempo que muchísimas personas que sigo viendo y que sigo creando con esas personas. Y como el cine es colectivo, pues al final necesitas de mucha gente que también crea. Y he tenido la fortuna de dirigir y producir muchas cosas de forma independiente, otras ya como con otros niveles, gracias a, pues sí, a que han tenido cierto alcance algunos trabajos, al menos a nivel norte del país. Y la fortuna que he tenido es la de creer que soy un director y que la gente crea que soy un director desde un inicio. A veces en otras ciudades más grandes estás esperando 10, 15 años por tu oportunidad para dirigir por primera vez algo importante. Y aquí existe la confianza. Creo que el gran privilegio que tenemos todos aquí es el apoyo y la confianza de nuestras amistades, de nuestras familias. Que hay gente que si yo le digo, quiero dirigir una película, quiero dirigir un video musical, va a existir el apoyo. Y hay mucho desinterés, existe solo las ganas de estar apoyando al arte duranguense. Y eso hace que cada vez agarres más confianza y cada vez termines dirigiendo más. Y así es como he terminado dirigiendo ya una veintena de videos musicales. Ya acabo de hacer afortunadamente mi primer largometraje documental y también ahí... ¡Felicidades! Pues sí, era como una meta que yo veía lejos. Cuando empiezas en el cine y ves como a los directores, te das cuenta que su primera película le hicieron a los 33, 35 años. Sí. Y es como hasta un poco desgastante pensarlo cuando inicias en esto. Yo empecé a los 19, o sea, la idea la tuve a los 19, la de hacer cine. Y yo decía, me faltan 15, 16 años. Y decía, ¿y cómo le voy a hacer? Y ahorita ya decir que a mis 27 años que tengo ahorita ya tener un largometraje documental y ya estar trabajando en otros largometrajes como productor también se siente como lo estás logrando. Es muy bonito. Dijiste algo que me gustó, que el cine es colectivo y que hay mucho apoyo aquí. Sí, bastante gente e incluso yo también creo que he llegado a pensar esto, a tener el pensamiento de que Durango es como muy cerrado, hay mucha envidia y por todos lados te quieren, como a tu trabajo no vale. ¿No te has topado con eso? Sí. En el ámbito en el que tú estás. Sí, yo creo que sí, pero también creo que la fortuna generacional en la que me ha tocado crecer es que hay más de lo otro. Hay más de la parte en la que te apoyo, que necesitas de mí, igual de mi parte. Yo recuerdo que hubo un fin de semana en el que dirigí un video musical y el siguiente fin de semana una amiga también dirigió algo y me tocó ser su asistente de producción. Y pues, o sea, un fin de semana yo era director, era líder de un rodaje y al siguiente yo era el que llevaba las aguas, llevaba las chamarras, llevaba todo. Entonces también existe esta como empatía de yo crezco, pero yo también te ayudo a ti a crecer. Qué chido. Y al final esa colectividad de personas que te ayudan se antepone ante las dos, tres personas que terminan siendo como muy venenosas, no sé. Y sí, yo creo que generacionalmente tenemos esa fortuna. Hay generaciones que son 10 años mayor que yo que tuvieron como todo lo contrario y terminaron como decayendo, cayendo como en ciertas frustraciones, pero nosotros pues no, lo hemos mantenido y creo que ya quedó, pues ya tenemos unos 8, 9 años así haciendo cosas juntos. Entonces creo que ya. ¿Cómo ha sido el camino para ti un cineasta independiente? Por eso sí te consideras un cineasta independiente, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, que ha convenzado y todavía batallas, obviamente, pues está lleno de retos el camino de Durango. Sí, me considero cineasta independiente y no solo quisiera decir independiente, quisiera hacer énfasis en la palabra descentralizado. Ok, ¿por qué? Porque el cine está solo en una ciudad en todo este país. Ok. Entonces siempre ha habido esfuerzos porque no se haga solo en Ciudad de México y tener la valentía, no yo y mis amigos, sino el resto de personas de todos los estados de la República que no son Ciudad de México, tener la valentía de querer hacer películas o videos musicales o lo que sea que tenga que ver con este mundo y que sea fuera de la Ciudad de México es también ser parte como de una revolución, de ir en contra de lo que te está dictando la sociedad, ¿no? Tienes que irte a Ciudad de México para poder hacer esto. Y esta rebeldía, estas ganas, este empeño de querer hacer cine desde tu tierra, con tu gente, con tus recursos, con tus locaciones, todo eso, pues sí, creo que también es como de resaltar un poco la descentralización, porque es necesario que el cine no esté en una ciudad, eso ha sido muy, muy tóxico para la industria cinematográfica. Y lo digo en muchos sentidos, hay gente que yo conozco que está allá, que no es necesariamente de Durango, pero que el tema de salud mental, por ejemplo, de vivir en una ciudad grande cuando vienes de ciudades tranquilas, de pagar rentas altísimas y de tener que estar trabajando en rodajes que a lo mejor ni te gustan tanto, pero pues tienes que pagar esa renta. Tienes que vivir. Que son súper elevadas, y sí es como un tema de, ha sido muy tóxico para la gente que quiere hacer esto, terminas teniendo un encuentro de amor-odio, porque amas este mundo, pero odias luego que tengas que estar ahí, en esa ciudad. Yo no estoy dentro del mundo del cine como tal, pero me identifiqué con eso, porque cuando tú estás chavo, antes de entrar como al mundo de la adultez, así ya de lleno, pues tienes esa ilusión, ¿no?, de yo quiero hacer esto, quiero crear de la manera en que quieras crear, quiero, voy a crecer, voy a hacerme de un hombre, y ya cuando llegas como al mundo real, te das cuenta que pues no todo es así color de rosa como te lo planteaste. Entonces es como que cada vez te vas desilusionando más de cómo es el ambiente, cómo es el discurso que trae la gente adulta, y pues como que te vas, dices como, no, güey, ¿para qué?, o sea, ya no vale la pena luchar por lo que yo quiero. Por eso me gustó mucho el texto, porque los artistas tienen esa valentía de decir, no voy a caer en el conformismo, voy a hacer lo que mi corazón quiere hacer, ¿sabes? Sí, yo siento que el principal motor de todos los artistas es la pasión, y desafortunadamente en el cine creo que es más notorio todavía, porque pues sí hay otro tipo de artistas que sí pueden vivir en sociedades de su arte, pero el cine sí no tiene tanta oportunidad laboral como cine tal cual, no tienes que meterte como otros medios audiovisuales, pero al final la pasión es el motor, y yo siempre resalto también un poco que el cine, el cine en general es la pasión, entrar ya es como apasionante, pero luego te metes y descubres cosas y vas descubriendo pasiones ocultas y cada vez se hace como un motor más grande, que sí, a veces es como muy ansioso porque tú quieres vivir de esto, pero no encuentras ni cómo, no hay un manual, no hay una empresa a veces a la cual acercarte para hacer cine, ¿no? y menos si no estás en Ciudad de México, pero sí, yo siempre platico mucho como con todas mis amistades de que entramos queriendo hacer cine, no sabíamos si dirigir, si producir, si dirección de arte, fotografía, lo vamos experimentando y de repente alguien descubre que le apasiona hacer sonido, de repente alguien descubre que le apasiona hacer foto, a mí por ejemplo me pasó que yo quería dirigir, pero hacía secas, y después descubrí que me gustaba mucho dirigir documental, y también en el camino descubrí que me gustaba la producción, y que era algo que se me daba muy naturalmente, y pues también vas encontrando estas pasiones ocultas y terminan siendo el motor de por qué te quieren seguir desenvolviendo, ir a contracorriente, de todas las cosas que están, todo está en contra, todo ser artista en general es como estar en contra y ser cineasta, creo que todavía suma más puntos, porque aparte para hacerlo necesitamos presupuestos muy altos, a la cámara, a la grabadora, pagarle a las personas, que no es como que te pagues a ti, tienes que pagarle a tu grupo de personas, una de 20 personas o algo, y es un salario para cada uno. Porque tampoco es como que sean dos o tres personas, son un chorro de personas. Sí, justo como que el cine tiene esta parte deprimente de la economía, como que siempre es un golpe para todos, pero la pasión es la que nos mueve, o sea, de verdad, estamos ahí porque de verdad queremos contar historias, y nos gusta, como decía ese texto, hacer sentir a las personas, lo hacemos por esa risa, por esa lágrima que logramos transmitir, y al final eso se siente pleno, y es como... Aunque sea una sola persona, ¿no? Sí, justo. Oye, si no es indiscreción, pero es una duda que me surgió ahorita que estabas diciendo eso, ¿cómo le hace un cineasta creativo, digo, independiente, descentralizado, para conseguir el financiamiento? O sea, ¿cómo te organizas? Porque pues tú haces todo, literalmente, no es como que tengas una casa productora detrás. Ajá. ¿Cómo le haces para conseguir el dinero y para, o sea, dividir los sueldos y todo? Sí, siempre, siempre, y yo voy a hablar como por la generalidad del movimiento de cine, siempre es como, uno, en el mundo del cine local está el pluriempleo, y está muy presente, y eso hace que parte de tus salarios se vayan hacia eso. Segundo, si hay ciertas empresas o ciertas personas conocidas que pueden darte donativos, que te los dan, y que confían mucho en tu arte, y obviamente para ello tuviste que sacrificar mucho antes, pero también diría que somos como muy sacrificados en hacer actividades en, no sé, hace poquito, por ejemplo, con estos rodajes femeninos que hicieron, andaban vendiendo playeras en todo Durango. Sí, es como se llama Femsen, ¿verdad? Ajá. Sí vi eso también. Sí, andaban vendiendo playeras y eran con diseños, pues, duranguenses, y era como para promover el cine duranguense, y muy bonitos los diseños y todo. Sí, estaban muy chidos. Y después, pues con eso de las ventas de playeras se financian cosas, a veces nosotros llegamos a sacrificar también como nuestros salarios, entonces obviamente todo es consensuado, o sea, decimos, si alguien tiene problema con esto, digo, no siempre, pero hay otros rodajes en los que pasa eso, de que pues no nos vamos a pagar, pero nos vamos a divertir. También creo que gran parte de nuestros rodajes suceden en fines de semana por eso, porque de lunes a viernes hay que estarse ganando la vida, la insistencia, ¿no? Porque yo sé que en general el tema del dinero a muchas personas, pues les conflictúa, ¿no? Me da miedo porque no tengo dinero y no sé cómo empezar, y la cámara es muy cara y tengo que conseguir gente y pagar y no sé qué. Y por eso mucha gente se desanima, pues no sé si en otras partes supongo que sí, pero sobre todo aquí en Durango, ¿no? Sí, y de hecho también me voy a atrever un poco a generalizar, pero cuando yo iniciaba y muchos de nosotros iniciamos, no teníamos cámara ni grabadora ni luces ni cosas así, grabamos con celulares, el sonido, con la cámara que encontráramos, de la única persona que tenía cámara de todos nosotros. Y gradualmente pues fuimos de que, pues haciendo dinero por otros medios o por el cine mismo, y prácticamente si tenemos dinero libre es para invertirlo en equipo de cine como de nosotros mismos. Entonces, algo muy bonito es que si yo tengo tres amigos con cámara, uno de ellos me la va a prestar, obviamente siempre hay como cosas a cambio, créditos de producción, cosas así, pero yo también si yo tengo equipo de algo, yo se lo presto a otra persona y vas a un rodaje y ves como las cajas de equipo y son de diez personas porque todos nos apoyamos, ¿no? Entonces está muy bonito. Y con lo que quiero generalizar un poco es como las nuevas generaciones ya tienen con quién acudir. O sea, yo al menos de mi parte, si sé que son personas que tienen las capacidades de utilizar el equipo que yo tengo, pues yo se los otorgo con tal de que estén haciendo las cosas, ¿sabes? O sea, porque alguna vez estuvimos ahí y ahora que nosotros somos a los que ellos pueden acudir y que nosotros nunca tuvimos gente así, pues entendemos que qué chido que ellos tengan como esta gente, ¿no? Y lo mismo pasa con la experiencia. Tú ya pasaste por eso y sabes lo que es batallar. Para guiarlos también. Se me hace bonito porque siento yo que Durango tiene una forma de producir y también tiene una forma de hacer cine. Desde la producción, desde la gestión de los recursos hasta la ejecución, como que todo, hemos creado como todo un movimiento y muchas personas, o sea, somos muchísimas. También es como muy bonito eso que ha pasado en Durango. ¡Qué chido! ¿Cuál ha sido el mayor reto con el que tú te has enfrentado al momento de, pues sí, en todo este camino que tú, en estos ocho años creo que son, ¿no? Este, creando cine. Yo creo... De los mayores retos. Yo creo que la mayoría han tenido que ver con creer. En ti. Creer en mí. O en general en... Y más allá de mis capacidades, digo, también eso es una parte, creer en mis capacidades, pero también creer en lo que hago. Ok. Llega un momento en el que yo me convertí también como un poquito más atrevido en el, por ejemplo, en los videos musicales, que es lo que más tengo trayectoria. En el que ya me atrevía un poquito más y como no tener miedo a hacer, a generar imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay un video musical que hicimos para los vikingos del norte. Yo recuerdo muy bien ese momento porque yo sí estaba como de que esto que estás inventando te está bien fumado, no sé. Pero era... Tuvimos una junta de preproducción y les platiqué de la idea como de un plano y les dije, yo quiero que haya una mesa como de quinceañera, como de fiesta, y que en esa mesa esté sentado el vocalista de los vikingos y al lado de ellos haya unos luchadores con sombrero y unos metaleros comiendo tamales. Así como que yo nomás... Sí, creando. Fue algo que me imaginé y se los platiqué a todos. Y ya cuando lo dije en voz alta, yo dije, ¿qué estoy diciendo? Como que se sentía muy, muy loco, no sé. Pero luego, el día que llegó el momento de... Obviamente la gente creyó en mí, ¿no? El equipo estaba como de que... A lo mejor eso se les hizo raro, pero ya cuando lo... O sea, nunca me cuestionaron nada ni nada más que lo que tenían que cuestionarme técnicamente. Pero el día que hicimos ese plano como que sentí muy bonito porque quedó muy bonito el plano y ya cuando hay fotos como del detrás de cámaras... Es el único plano donde se acercó como todo mundo. O sea, los extras que ni salían ni todo. Todo el mundo estaba viendo ese plano así detrás de la cámara y como que dije, qué bueno que creí en esto porque me gustó mucho y a la gente le está gustando y como que se siente también esa parte de creer. Creo que es de las más difíciles, de creer en ti y en lo que haces. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Bueno, yo me identifico mucho con eso porque yo siempre que estoy empezando proyectos nuevos me autosaboteo. Como que empiezo siempre muy motivada a decir, sí, esto va a jalar, esto va a ir para mucho, no sé qué. Y llega un pensamiento, no sé si has visto la película de Intensamente. Llega ese pensamiento ansioso que dices, todo se fue al carajo porque por ese pensamiento dices, no, es que qué tal que no... Y creo que la forma en la que menos te pueden dar como autosabotajes es ejercitándote. O sea, creo que la creatividad es tal cual así como un ejercicio. Por eso decía ahorita que el que se enfría pierde, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en la creatividad. Si dejas de hacer por un rato las cosas o si haces... Si dejas de hacer un rato las cosas, pues no estás ejercitándote tal cual. Pero si en un año decides hacer mucho y mucho y mucho y aunque pongas mucho de tu parte, aunque no ganes a lo mejor dinero o cosas así, pero que tú estés sintiendo que estás creando y que estás creciendo con lo que crees, eso creo que hace que cada vez tengas menos autosabotajes porque vas agarrando confianza y vas como caminando un poquito más y al final esos pensamientos terminan como yéndose para atrás porque ahora tu prioridad es ese y porque después de ese ya tienes otro, ¿sabes? Como que... Estás manifestando, a ver, o sea, visionándolo al futuro. Sí, es muy bonito también eso, pero es difícil, no es una habilidad como que... De la noche a la mañana, sí. Sí, porque hay muchos pensamientos nocturnos, ansiosos detrás de todo eso. Sí. Pero también es importante esta gente que no te dice que estás loco. El simple hecho de que una persona te apoye, sobre todo si es de tu familia, yo digo que te motiva más, te reconforta el corazón. Sí, es muy bonito, es hasta creo que sana un poco la relación tóxica que tenemos como artistas porque creo que con nosotros mismos podemos ser tóxicos solo por esta parte de la sociedad dice que haga esto y terminamos teniendo a veces muchas dudas, tenemos muchas inquietudes o estamos a punto de darnos de baja, ¿no? En la vida de artista. Pero este tipo de apoyo, este tipo de abrazo que te dan esas personas que son muy especiales para ti termina siendo como el mejor apapacho para seguir empujándote hacia el cine o hacia el arte. El otro día subiste algo a tu Instagram que me gustó un chorizo y dije, ¡ay, qué bonito! Que a tu papá le empezó a apasionar el cine justo por ti, gracias a ti, ¿no? Sí. Que le empezaste a incluir en tus rodajes. Sí, como conmigo estuvo muy curioso porque fue como Nepo Baby a la inversa. Porque, pues sí, mi papá que lo conocen aquí. De hecho, aquí como que entre bromas, así la comunidad de cine le dice el padre del cine, algo así, del cine duranguense. Del cine duranguense, justo. Porque, sí, mi papá empezó en el cine porque yo lo estaba invitando. Como que para mí siempre es importante en todo lo que hago que mi familia sepa cómo me estoy moviendo en ese mundo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, antes de mis 20 años, pues yo le platicaba a mi papá de que, no, pues voy a ir a mis primeros rodajes. De que ya conocí gente. Y en algún momento yo le dije, ¿no quieres venir a acompañarnos? Y así nomás para que viera, como para que él conociera, para que curioseara. Y ya más adelante se me hizo muy bonito porque terminó siendo como una persona a la que le gustaron los rodajes. Estar en rodajes, estar para las personas. Si necesitas alguien que te ayude con, no sé, a agarrar fierros, alguien que te ayude a decorar, lo que sea, a actuar incluso. ¡Qué bonito! Terminó siendo una persona con la que yo compartí como todo un grupo de amigos y una pasión. Y él la descubrió a sus 60 años, ¿sabes? Como que se me hizo muy bonito también saber. Nunca es tarde. Ajá, que nunca es tarde para descubrir una nueva pasión. Se me hizo como muy bonito y verlo tan de cerca, ¿no? Y él bien emocionado y bien feliz. Era como tenía una plática con mi papá, pero también con un amigo. Porque generalmente, pues cuando uno escucha como este tipo de trabajos de artista o algo que se sale completamente de las normas sociales, pues que la familia casi siempre está en contra, ¿no? De no, no hagas eso, no vas a hacer nada de tu vida, no vas a lograr nada. Y ver eso también es como reconfortante, ¿no? Como decir, mi familia me apoya, mi familia está ahí conmigo. Sí, yo siento que el cine es algo que a todos les da curiosidad y creo que compartir la pasión con tu familia, aunque ellos, no sé si les vaya a terminar apasionando o no, pero que vean cómo eres tú en el rodaje termina siendo que ellos también, a lo mejor no les apasiona el cine, pero se apasionen por tu pasión. Y eso termina siendo como algo muy bonito, algo que te apoya. Y a veces el gran privilegio de todo artista, como de forma espiritual, yo siento que es como el apoyo de la familia y de sus amigos. Oye, justo dentro del mundo del cine no hay como eso de, ¿deberías de hacer esto como director? ¿O deberías de ser así si quieres lograr más cosas? Yo creo que, digo, hoy en día con todas las culturas que hay de cancelación y de inclusión y eso, ha habido cosas muy favorecedoras. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de aquí de Durango y que lo aplauden cuando vienen películas y trabajamos con ellos o así, con películas de Ciudad de México, es que aquí, por ejemplo, es una presencia femenina importantísima. Yo diría que Durango tiene más presencia femenina que masculina en el cine. Y se me hace muy bonito porque no se ve en otras ciudades. Y también creo que es algo que el colectivo nos ha dado como, no sé, darnos en el inconsciente que todas las personas deberían de hacer lo que quieran hacer. Y nosotros llegamos en un punto de nuestras vidas a hacer todo y nos topamos como con, no sé, hablando ya como en términos globales del cine, para cuando mis amigas y yo quisimos como empezar a hacer cine, ya existían muchas directoras inspiradoras. Entonces, también ellas ya se inspiraban como directamente de eso. Y creo que también el momento del mundo ayudó mucho como a esto que, digamos, el cine actual dice que hagas. En Durango ya hay rodajes prácticamente solo con mujeres y nombres que se me hace también como muy bonito porque los han promovido mucho mis amigas y así. Y en esos términos como de la actualidad de lo que el cine diga que hagas, que es como mucha inclusión y mucho como de diversidad. Sí. En eso se me hace muy bien. En otros términos, pues sí está como muy, un poco deprimente, diría yo. Pero que sí es como esto de tienes que irte, tienes que irte a la Ciudad de México, tienes que trabajar con una empresa o tienes que ser asistente tantos años hasta que alguien confíe en ti y te dé tu oportunidad. Y eso sí está como un poco triste, que aquí siempre vamos también como con lo que decía hace rato de yo creo que tú puedes hacerlo ya. Y si no te queda la primera, te voy a seguir creyendo la segunda y vamos a seguirlo intentando. Y creo que a veces es como, siento yo que la vida aquí parece que va más lento, pero nosotros como artistas que solo creemos entre nosotros, estamos adelantándonos mucho. Yo siento que la cantidad de trabajos que he dirigido, que he tenido la fortuna de dirigir, son bastantes para la edad que tengo ahorita, que son 27 años, pero en Ciudad de México a los 27 años no has dirigido a veces ni 10 cosas. Entonces, también es como muy bonito ver que aquí la vida pasa lento, pero que el artista trata como de esa lentitud, aprovecharla para crecer y darle. Y desarrollarse más. Sí, como que la quietud de la ciudad a veces no nos mantiene como... Porque es tanta quietud que nos ponemos más creativos a veces, estamos más reflexivos. Quieres hacer más y más. Tenemos también la fortuna de, digo, aquí en Durango, la quietud de aquí nos hace también vernos más, nos hace movernos más, nos hace platicar más y eso nos pone más creativos también. Al principio del episodio dije que yo creo, o sea, sí veo como el entretenimiento una manera de influenciar a la gente, influenciar a la raza de alguna forma, ¿no? O sea, el claro ejemplo que yo veo son las películas de Disney, de los superhéroes, que Capitán América es el ejemplo perfecto de patriotismo y vamos a salvar al mundo y Estados Unidos es lo mejor. Pero, pues también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es como el arte también es bello y el arte también sirve para salvar vidas y el arte también puede ayudar. De mil formas, ¿a ti cómo te salvó la vida el cine? A mí, pues prácticamente el cine para mí siempre fue, siempre fue la respuesta. Yo siempre he dicho que quiero hacer cine porque estoy en deuda con el cine. A lo que me refiero con eso es, de niño, si me sentía triste, a veces pues mis papás no me entendían o no sé, pues porque también eres niño no te puedes expresar bien. Y yo ponía un VHS y era mi acompañamiento y por dos horas se me olvidaba que estaba triste. A veces que, hay veces que de las que más me he sentido feliz de mi vida ha sido saliendo de una sala de cine, ¿no? Entonces, siempre ha sido como mi acompañamiento y yo dije un día, si tengo que pagarle al cine todo lo que me ha dado, va a ser haciendo películas para que las personas sientan ese acompañamiento que yo sentí con el cine. ¡Qué bonito! Entonces, siempre ha sido como mi salvación, digamos, siempre ha sido como lo que me ha acompañado, lo que nunca me ha fallado. Tus salvavidas de alguna manera, ¿no? Y es muy bonito porque termina siendo como algo muy humano, el inconsciente a veces habla a través de lo que tú creas y es muy bonito también como poderlo explorar y poder de cierta forma como tener la valentía de enseñárselo a la gente que es una parte muy difícil, pero enseñar esta parte de ti al mundo y que ni siquiera sabías que era tan de ti a veces y sí, es como un ejercicio muy bonito, muy sanador también. El arte es como perderte para encontrarte y viceversa también. Y ya antes de cerrar con este tema, Cano es una persona que yo no conocía, yo entré al CCA con él. Bueno, no, entré con la última generación, el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río aquí en Durango para quien no sepa qué es el CCA. Yo por meramente, o sea, porque yo quería toda mi vida, justo creo que dijiste que todo mundo de alguna manera ha curioseado de cómo se hace una película o sobre el cine, ¿no? Y yo sí fue porque quería saber el proceso que toma hacer una película o grabar una serie o un cortometraje. Y yo conocí a su generación, es de las primeras. Sí, yo fui de la primera. La primera, ¿verdad? O sea, yo a todos ellos sí los veo como cracks y que son unas bestias en lo que hacen, la verdad. Él junto con toda su generación y sí, las chavas de su generación también son, yo las admiro un montón. Pero yo entiendo que también Durango es una ciudad chiquita y por mucho que tú quieras, es que se va a escuchar feo lo que digo, a lo mejor no es lo ideal, pero pues es lo que yo he visto y lo que mucha gente también en su experiencia me ha dicho, ¿no? Como por mucho que tú quieras hacer y crecer y desarrollarte, llegas a un punto en el que te estancas un poquito y justo te desilusionas o te conformas o te vas o ya no sabes qué hacer y te deprimes. Entonces, ¿cómo es el panorama aquí en Durango del cine? Porque es difícil, o sea, yo sé que en general, pues en Durango a veces es muy bello, es bellísimo, yo lo adoro, yo lo amo, tampoco lo cambiaría. Pero pues como en todos lados, ¿no? También tiene sus obstáculos. Bueno, primero yo quisiera resaltar que sí siento que eres como una de nosotros. O sea, no siento que fueras como alguien que entró por curiosidad o algo, siento que sí te conocemos como alguien del cine, pues. ¡Qué hermoso! Eres parte de nosotros, pues, también. ¡Ah, qué bonito! Voy a llorar. Y el panorama actual, bueno, creo que ahorita hay, en todas las ciudades de México hay muchas necesidades, pero me toca hablar de las que yo vivo. Y creo que la principal necesidad para que no haya como este escape de Durango, de irte a otro lado a hacer el cine, pues sí viene desde la formación. Creo que sí es importante hacer escuelas de líderes creativos, no escuelas que formen asistentes o así, porque pues prácticamente es como si no confiaras en el talento local, ¿no? No es solo hacer como obreros del cine, que no está mal, son puertos importantes, obviamente, pero pues sí es como si no confiaras en que en tu tierra hay talento. Puede crear más. Porque cada vez se demuestra más. Nosotros somos producto de una escuela de cine que formó líderes creativos y, pues, a lo mejor todavía no se han dado los frutos porque de aquí a que tengas como las habilidades y el desarrollo para hacer como tu primera película y como para dar cierto alcance nacional o lo que sea, pues es un proyecto, son años. Entonces, apenas van a surgir esos frutos. Pero yo quisiera como resaltar que es importante que haya plataformas de formación. Sé que los financiamientos no son fáciles, pero a veces un taller de cine puede ser la respuesta o la plataforma donde alguien conozca a otra persona con el mismo interés y ahí se hagan amigos. Y el resto de los años o de sus vidas a lo mejor van a seguir haciendo todo juntos. Y creo que también quise hablar del panorama, digamos, desde la realización cinematográfica. Yo siento que ahorita, por los proyectos en los que estoy involucrado y los que estoy haciendo y que sé que también se están haciendo en Durango, ya estamos escalando muchos hacia el largometraje. Y ahorita estoy viendo que hay una necesidad inmensa por el documental. Sí. Están sucediendo ahorita, al menos que yo sepa, de amigos cercanos, como unos cinco documentales duranguenses, largometrajes, que se han trabajado por años porque un documental se tarda muchísimo. Y me gusta que exista esta necesidad de retratar las realidades de nuestra sociedad, que terminan siendo la sociedad de todos, ¿no?, al final. Y me gusta mucho este panorama, me gusta también esta actualidad en la que ya existen estos rodajes femeninos también. Yo cada vez más aquí en Durango por lo menos veo a más mujeres, o sea, no detrás, sino creando, o sea, y haciendo las cabezas de proyectos. Y eso está bien chido. Sí, romper con el estereotipo de la musa es importante. Y además está sucediendo en 100%, ¿sabes? O sea, rodajes donde son puras mujeres en frente de la cámara y detrás de la cámara y que están liderando departamentos que no son cualquier cosa, dirección, producción, fotografía, dirección de arte, vestuario, cosas que la mitad de esos, nunca ha habido un taller en Durango sobre vestuario, sobre dirección de arte. Son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha o por trabajar con gente que viene a grabar aquí de Ciudad de México. Pero es muy bonito el panorama actual. Creo que están sucediendo cosas por las que a lo mejor, no este año y a lo mejor no el siguiente, pero más adelante se va a empezar a hablar un poco más como de toda esta ola de cineastas duranguenses que están surgiendo. ¿Qué consejo le das a la gente, bueno, a los jóvenes, sobre todo jóvenes que quieren explorar el mundo del cine, pero no saben cómo o tienen ese miedo de es que no voy a funcionar? Pues siempre digo dos cosas que es nunca dejar de crear y nunca dejar de creer. El nunca dejar de crear viene de, yo sé que a veces las vidas son difíciles y tienes que tener dos trabajos o estudiar y trabajar y ir a gimnasio, no sé, muchas cosas que sientes que nomás tienes dos horas al día. Pero nunca dejar de crear viene solo de a veces, de esas dos horas que tienes libres las puedes usar para ver un cortometraje, una película, un video musical, algo que te inspire y pensarlo. Desde que lo piensas y lo analizas y te dejas inspirar, ya estás creando y creo que también es eso, como no hacerte tan pesada la existencia con las otras cosas y encaminar tu pasión por nunca dejar de crear. Y te digo, crear a veces solo es pensar las cosas, esa es la raíz de crear. Y creer, pues sí, porque hay gente que no va a creer en ti y a veces te puede llegar a decepcionar, no es mi caso, pero te puede llegar a decepcionar que la gente que más amas no cree en ti. Sí, y es feo, pero pues sí tienes que aceptar que solo tú puedes creer en ti. Y ya como último consejo, lo que quisiera compartir es que seas el mayor fanático de tus amigos creativos, porque también eso te hace ser un mejor ser creativo. Si los admiras y estás viendo de cerca cómo hacen todo lo que tú admiras de ellos, terminas fanatizándote de una forma en la que te inspiran y terminas como conociendo demasiado y eso que conoces de ellos lo llevas hacia ti y creces y al final colaboran juntos. Y se me hace muy bonito también como admirar a tus amigos creativos y crear con ellos es como todavía más poético. Entonces a veces tus ídolos no están tan lejos de lo que tú crees, están sentados al lado de ti, ¿sabes? No tiene que ser una persona con millones de followers o un actor muy grande para que sea tu ídolo, o sea, puede ser tu amigo también y crear con él. Esto también ayuda mucho a quitar las envidias y el egocentrismo y también a curar esas partes de ti, porque si estás pensando en que él es mejor que tú, es porque algo tienes que resolver dentro de ti mismo. Nadie es mejor que nadie, todos se complementan. Sí, el cine te va a dar muchas lecciones, te va a dar paciencia, te va a dar muchísimas cosas que te va a enseñar muchos valores, el trabajo en equipo, principalmente la puntualidad, que en el cine sí es una falta de respeto a la impuntualidad. Súper importante. Porque le quedas mal a muchísima gente que está dispuesta ahí para ayudarte y crear contigo. Entonces hay cosas que trabajas naturalmente por el cine y también es como bonito que dentro de todo eso te des cuenta que hay que trabajar cosas desde adentro. En el interior, que es lo que yo siempre les digo, chicos, todo lo que se refleja en el exterior es porque viene de algo interno. Y si todavía no sabes de qué, es porque no has hecho un trabajo contigo mismo, más que con el otro. Lo que dijiste ahorita, tener paciencia, casi siempre nos enseñan a tener paciencia con los demás, pero nunca nos enseñan a tener paciencia con nosotros mismos. Porque algo, algo ahí, hay un detallito que no lo estás viendo. Muchas gracias, Cano. Gracias a ti. Antes de irnos, les recuerdo que siempre, siempre, siempre todas las opiniones aquí son personales. No es necesario que estén de acuerdo con nosotros. Es totalmente válido si piensas diferente a nosotros. Está excelente. Mi único propósito es darte como el panorama completo sobre un tema en específico. Síganos en redes sociales. Activen sus notificaciones. Yo les agradezco siempre que, sí, su apoyo es importante para mí. La verdad es que me den sus recomendaciones, me sirve un chorro para crecer y para seguir haciendo esto con ustedes. Y pues nada, cualquier cosa. Cualquier consejo, lo que ocupen o, no sé, una guía de a quién acudir para ciertas cosas de cine, pues aquí estoy. Muchas gracias, Cano, por haber venido. Gracias a ti. Qué chido. Qué chido hacer esto. Una producción de Canal 10.